El Partido de la Liberación Dominicana porque dice que su discurso, según el Comité de Ética, su discurso estaba contrario a los intereses del partido y porque había iniciado una campaña de descrédito contra el candidato presidencial del PLD, Abel Martínez. Entonces, Humberto Salazar, que es amigo nuestro y lo conocemos, es un peleador de la política, que ha estado en varios partidos y ha tenido problemas con sus expresiones, porque es un hombre muy directo, muy frontal, dijo que él no tenía problema con el partido, que el partido tiene problema con él y que su expulsión él no la acepta porque es ilegal, porque a él no se le escuchó, porque no se le dio la oportunidad en el Comité de Ética de oír su exposición y que por lo tanto ese caso él lo va a llevar al tribunal a la instancia competente vía la ley de partido, la ley electoral. Pero eso no es ni la sombra de lo que está ocurriendo en el PLD. En el PLD prácticamente hay una rebelión interna que se manifiesta en varios frentes. Primero, lo que está ocurriendo en San Juan, donde la base del partido ha emitido un comunicado diciendo que ellos están con la alianza y que ya la base hizo una alianza del PLD con la fuerza del pueblo para la fuerza del pueblo y Félix Bautista apoyar a Lenin de la Rosa para la alcaldía de San Juan y la base del partido apoyar a Félix Bautista para senador y una serie de dirigentes que se han ido y que tienen el mismo discurso de que sin alianza no hay esperanza. Pero eso tampoco es la sombra de lo que ocurre en el PLD. Eso no es lo de Humberto Salazar, lo de Lenin Moreno, no, no. Lo de Domingo Contreras. Aquí en el distrito. Dicen que Domingo Contreras está listo para irse mañana miércoles en una asamblea quien la ha convocado porque el partido de la liberación dominicana le está desconociendo su derecho. y él está con la alianza. Pero también tiene problema en Santiago. Serio problema con el grupo del comité político que apoya la alianza. que está enfrentado al presidente del partido Danilo Medina, al secretario general Charlie Mariotti y al candidato presidencial que es Abel Martínez. Y todo esto va a ir creciendo hasta el domingo. Domingo 22 que es la proclamación oficial de Abel Martínez como candidato legítimo a la presidencia de la república por el PLD. Eso es el domingo en una asamblea donde se van a desatar los demonios. Porque ya comenzaron a desatarse con los casos que mencioné y más una asamblea que tiene domingo Contreras mañana miércoles y lo que puede ocurrir desde hoy hasta el domingo 22 es indescriptible. Mire don Freddy yo primero voy a leer al hacer mi análisis mi comentario un tweet que acorgó en el día de hoy Humberto Salazar aparte de lo que ya él había expresado que usted dijo hace unos segundos mire dice así buenos días 17 de octubre se van en 7 meses y un día ayer un año después de que Abel Martínez fuera electo aspirante el PLD en línea luces sin rumbo sin destino narcisista y excluyente es ahora es ahora rechazado por la inmensa mayoría del partido morado y teme que presenten un candidato alternativo a la asamblea del 22 que lo derrotaría fácilmente el silencio cómplice es irresponsable coca cola y coca leca para ver el entierro así reaccionó Humberto Salazar en torno a la decisión de sumariamente expulsarlo del PLD por su declaración es así en directas en contra de Abel Martínez que él definitivamente ellos definitivamente no se gustan pero bueno con respecto a lo que pasa con Domingo Contreras hay rumores de que posiblemente Domingo Contreras se vaya del PLD si no lo apoyan y pase a formar parte de la fuerza del pueblo y posiblemente sea el candidato de la fuerza del pueblo alcalde porque ya Rafael Paz que era el que se estaba batiendo en la fuerza del pueblo claudicó a la posición y ya se sabe que va a ser candidato a diputado por la circuncisión número uno del distrito nacional además de que fue juramentado como secretario general de la fuerza del pueblo en el distrito nacional recuerden que el domingo pasado Domingo Contreras sostuvo una reunión con su equipo político y allá en esa reunión el grupo vociferó algo así como algo así como sin alianza no hay esperanza ahí están las imágenes las imágenes sin alianza no hay esperanza no hay esperanza sin alianza ¿qué pasa don Freddy? sí que todas esas situaciones incluyendo eso de Abel de Domingo Contreras sirvió de acicate para que en el día de ayer hubiese una reunión en el comité político que terminó ¿sabe qué hora? a la una de la mañana ¿y qué se determinó ahí? ¿qué se determinó? bueno que la alianza va no solamente la que propuso la fuerza del pueblo de que hubiese una alianza de 20 senadores y 40 alcaldes sino que el PLD va a proponer que sea más amplia todavía me dijo un amigo un colega pero recuérdese que la alta instancia del PLD pero eso fue ayer que se determinó ayer en la madrugada pero la alta instancia del PLD el presidente el secretario general y el candidato están contra la alianza bueno pero ellos te hubieron ayer y se determinó que el tema de que ya se va a apoyar a Félix Bautista que se va a apoyar a Carlos Guzmán que se va a apoyar a Omar Fernández a todos los que originalmente estaban opuestos de manera muy particular Charlie Mariotti ya eso se desigiló eso de que y a Domingo de que no se van van a apoyar Tránsfugas eso no va con Domingo hay problemas se dice se dijo que la alianza es Domingo Contreras por alcalde por el PLD y Omar Fernández a senador por las fuerzas del pueblo sin embargo don Freddy lo de Domingo no está claro y yo quiero que usted escuche este audio de Danilo Medina que en una actividad que sostuvo en Santiago de los Caballeros para que usted vea de que a pesar de que se decidió eso ayer en el comité político todavía la de Domingo Contreras no está bien porque aparentemente Danilo Medina y su socio Hipólito Mejía y ahora también se involucró Abel Martínez están conspirando contra Domingo Contreras vamos a ver esas declaraciones que queremos perder con una distancia pequeña no vengo a eso hoy yo hoy vengo a decirle que ganemos por mucho porque Santiago en esta ocasión tiene una doble responsabilidad Santiago es la capital del Cibao pero es la tierra de Abel Martínez y en Santiago el PLD no puede perder aquí hay que ganar en el próximo mes de mayo para compensar ahora la capital si no la ganamos tienen que darnos los votos suficientes para compensar cualquier provincia grande que se pueda perder ustedes están obligados a ganar porque si usted oye eso don Freddy bueno que le digo implícitamente implícitamente Danilo está diciendo que él sabe que van a perder la capital y que por eso están compelidos a ganar Santiago pero que es lo que pasa don Freddy que se ha filtrado la información de que Danilo y Abel se reunieron con Hipólito Mejía ¿por qué? porque la candidata a la alcaldía se sabe que es Carolina Mejía ya se ha dicho y se ha reiterado en múltiples ocasiones que en el 2020 Domingo Contreras a Domingo Contreras lo engañaron lo traicionaron en el PLB y apoyaron a Carolina Mejía y ahora parece que de nuevo viene la negociación para apoyar a Carolina Mejía a cambio la negociación es tú me apoyas en el Distrito Nacional a Carolina y yo te voy a apoyar en Santiago para que tú te quedes con la alcaldía de Santiago negociación de Danilo Medina Hipólito Mejía y Abel Martínez pero recuérdese que Hipólito no es el dueño del PRM para usted conseguir algo del PRM con Hipólito usted tiene que negociar es el intermediario Don Freddy Hipólito Mejía es el intermediario usted sabe que el enlace PLD PRM es Hipólito Mejía y usted lo sabe más que yo no se haga ahí el desentendido que usted lo sabe esa es una negociación clara porque al mismo tiempo si pierde Domingo Contreras sacando una baja votación se puede justificar que también Omar Fernández luego tenga una baja votación pero lo que lo que pasa es que por de manera supersticia con la malicia que le caracteriza Danilo va a mandar a sus tropas a que voten porque lo y no como lo hicieron en el 20 que lo traicionaron a Domingo Contreras entonces ya todo el mundo sabe lo que pasó y todo el mundo está alerta y por eso es que incluso Domingo Contreras está pensando para que no lo vuelvan a traicionar y no lo vuelvan a coger de P vamos a decirle tonto pero con P está pensando irse para la fuerza del pueblo igual igual que no lo vuelvan Gracias. 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 Gracias.